¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, tiene sus ojos en azul De hecho, como que de repente se los veo casi como si fueran moraditos Pero no, creo que es azul, creo que es azul Pero no sé, está bonito Pues ese Y también tengo este, que este es otro molde diferente que sacaron Completamente diferente a este Pero también tiene sus orejas súper marcadas Así como los Yorkies Entonces bueno, este también está muy padre Como ven, este tiene los ojos mucho más grandes Este tiene sus ojos verdes Tiene como aquí, como casi fuera como si fuera un bigotito Este, está muy bonito Y este está como sentado Esos ya ven que están así como caminando En las cuatro patas Y este está sentado Tiene sus manitas enfrente Y luego tiene las patitas así como si estuviera sentado Y este tiene un poquito de café en la parte de atrás Al igual que en las orejas Y estaría como de las cejas Este está muy bonito Y el último es este Y es uno de mis favoritos de todos mis LPS Porque tiene los ojos de vidrio De estos no sacaron muchos Tengo, de hecho, un par de estos De diferentes animales Pero de Yorkie pues es el único que tengo Y me encanta, me encantan este tipo de ojos Se me hace que se vean muy bonitos Pero si les digo, no sacaron muchos de estos Entonces, bueno, pues este, me encanta Y pues es todo gris Con un poquito de amarillo acá Como que en la colita En la parte de aquí De como que de la cara, del bigote En esta parte del pecho Y en las orejitas Y en la ceja Es como un, sí, como un amarillito De repente se ve como beige Pero no, es como más como amarillito Entonces, bueno Pero sí, está muy bonito Y este también está sentado So, este y este tienen como que El mismo molde, de hecho La única diferencia En cuanto al molde Es que este tiene los ojos Así como de vidrio En cambio, este pues los tiene Nada más moldeados Así en el mismo plástico pintados Así, esos son Y bueno, pues ahora vamos Con los favoritos Porque estos ya son todos los que tengo De hecho, de perros Yorkie Son los únicos que tengo No tengo más de estos Tengo dos y dos De los diferentes moldes Y bueno, pues de los chihuahuas Tengo que Cuatro de un molde Y tres del otro Y bueno, pues vamos a ver Mis favoritos De estos Me encanta este Me encanta este molde Este tipo de chihuahua Es como mi sushi Entonces, bueno Me encanta este Pero me encantan pues los colores Me gusta este como está Pero también me gusta mucho este Creo que este es mi favorito De todos, todos, todos Me gusta mucho este Y de estos Me encanta este Me encanta este Porque es como que El que tiene los colores Como que más reales Entonces sí, ese me gusta mucho A pesar de que este Me gusta mucho, mucho El hecho de que le pusieron Los ojos de vidrio Creo que de todos Me gusta más este Que todos, todos, todos Pero sí Estos son mis perritos De LPS Littlest Pet Shops Chihuahuas Y Yorkies Y bueno mis hermosos Eso fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente no es toda mi colección Es nada más De este tipo de animal Y ya les dije yo En el video Cuál fue mi favorito De esta sección Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Y déjenme saber Qué animal quieren ver Próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermosos